La letra Esto te digo cantando Tú te acordarás llorando Yo lo siento de tu olvido Lo que más siento Lo que más siento es el haberte querido Tu ahuitai Chunku paloma de mi vida Yo lo siento de tu olvido Siento el haberte querido Vamos todos Yo lo siento de tu olvido Siento el haberte querido Porque al quererte en la distancia Ya tengo enfermo el corazón Porque al quererte en la distancia Ya tengo enfermo el corazón ¿Cómo dice? Esto te digo cantando Tú te acordarás llorando Esto te digo Tú te acordarás llorando Vamos, vamos A ver, las palpitas que suelen Que suelen, que suelen, que suelen Que se oigan, no escucho nada No se oye Ay, ay, ay Con sentimiento Con sentimiento Y en tu olvido En tu olvido en el camino Que nos robó toda ilusión Para que así nuestro cariño Quede sin rumbo ni final Para que así nuestro cariño Quede sin rumbo ni final Esto te digo Esto te digo Tú te acordarás llorando Esto te digo Tú te acordarás llorando Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Gracias por ver el video.